El año 2023, el modelo de salud de Guillota cumplió 20 años. Este modelo se caracteriza por su innovación y la incorporación de nuevos elementos en la salud y el bienestar de la comunidad, entre ellos la cultura. Es por esto que, a modo de celebración de estos 20 años, el Centro de Promoción de Salud y Cultura organiza un encuentro de escultores en metal, que contó con la participación de los escultores Andrea Flores de Piedra, Andrés Matamala y Andrés Figueroa Flores, quienes trabajaron en colaboración con personas de la comunidad que se atrevieron a ser parte del proceso escultórico. El resultado de este encuentro fueron tres esculturas para ser regaladas a la ciudad de Guillota. Soy Andrés Matamala, escultor del Porro del Paraíso. Realicé la escultura Avena del Valle. Es una escultura en metal, aproximadamente tres metros de alto, un metro y medio de radio. Es una figura geométrica, es una atracción al paisaje, a lo que vendría siendo el Valle de Guillota. En su interior, en la base de esta pieza, conformada por tres elementos grandes principales, se encuentra una pieza elíptica que hace alusión al símbolo del adén, como un resguardo de lo que vendría siendo la información genética de los habitantes que pasaron por el Valle de Guillota. Esta escultura se desarrolla en torno a una celebración, el aniversario del Sistema de Salud de Guillota, en donde se realiza un encuentro de escultores, donde participamos tres escultores, y se realizan estas piezas en metal. Sistema de Salud de Guillota